Hemos tirado de aquel lado Si pero el otro, el 10 viene por allá atrás Y estamos de aquel lado No, boludo Puta Ahí ya nos vamos para abajo Para boludea tengo que ir ahí No, Kevin, estás errado Anda, estás listo para dar cuenta Acá en la cámara te lo digo Estás errado La montaña que siempre firmamos es para allá Te lo juro, lo que quieras Esa es la montaña que está allá atrás No seas tan hijo de puta, es allá No seas tan, es aquella No Vámonos ahí No, para allá, porque ahí no puedes bajar Ah ¿Quién tiene razón? Bueno Pero la montaña es esta No, no es un pingo, admití No es esa montaña ni siquiera No es Si No 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 No